Hoy estamos reunidos para conmemorar una victoria inolvidable de nuestro Ejército Nacional. Una operación histórica, un momento glorioso de nuestros soldados y de la libertad como valor supremo. Llenos de orgullo, conmemoramos los 13 años de la Operación Jaque, una de las operaciones militares mejor planificadas y ejecutadas por miembros de nuestras fuerzas militares. El 2 de julio de 2008, soldados de nuestro glorioso Ejército Nacional rescataron de las garras de las FARC a 15 personas, quienes duraron casi 10 años sin cautiverio bajo las condiciones más inhumanas que el mundo moderno conoce. Pero de allá, de ese infierno, los secuestrados que se encontraban en el filo de la muerte fueron rescatados con vida por nuestros valerosos soldados, a quienes hoy honramos con orgullo. Se trató de una operación impecable. En menos de media hora, 13 uniformados le pusieron fin a la tragedia que vivían Ingrid Betancourt, 11 uniformados de la Policía y el Ejército y 3 contratistas norteamericanos y a sus familias, por supuesto. Se realizó sin disparar un solo tiro, sin enfrentamientos y sin heridos. Ante la mirada de más de 300 guerrilleros, alias Gafas y alias César, junto a los 15 cautivos, subieron a uno de los helicópteros. En la aeronave, los guerrilleros fueron inmovilizados. A los liberados les quitaron sus cadenas y fueron llevados a Catán. Todavía recuerdo con emoción y retumban en mi memoria ahora los gritos de nuestros soldados en el helicóptero cuando ya habían sometidos a los guerrilleros secuestrados. Somos el Ejército Nacional. Están en libertad. Colombia entera estalló en un grito de júbilo. Todo Colombia lo recuerda. Felicito a la aviación del Ejército, protagonista de esta operación y de la lucha frontal sin tregua que libra cada día para salvaguardar nuestra soberanía y proteger a los colombianos. Quiero recordar hoy con todo cariño a cada una de las 15 personas liberadas en esa oportunidad por nuestro Ejército. Ingrid Betancur, los entonces Capitán Juan Carlos Bermeo, el Cabo Julio César Buitrago, el Subintendente Armando Castellanos, el Cabo John Jairo Durán, el Cabo Amadón Flores, el Cabo José Miguel Arteaga, el Subteniente Raimundo Malagón, el Sargento José Ricardo Marulanda, el Sargento Erasmo Romero, el Cabo William Pérez y el Tenente Vianney Javier Rodríguez. Y a los tres ciudadanos norteamericanos, Mark González, Kate Stansel, ambos contratistas y a Thomas Hose, piloto. Lo que nuestros hombres valerosos del Ejército hicieron para salvar estas vidas, lo siguen haciendo hoy para liberar a Colombia de la esclavitud del crimen, de la esclavitud de las drogas y de la esclavitud del terrorismo que nos amenaza con nuevos ropajes. Hoy continuamos con ese legado de libertad. Llevamos dos años implementando el Pacto por la Legalidad que promueve la seguridad y la justicia para garantizar la vida en nuestra democracia. En el año 2020, el secuestro se redujo y llegamos a la tasa más baja de secuestro en los últimos 36 años. En la lucha contra la criminalidad, seguimos buscando reducir la tasa de homicidios. El año pasado, tuvimos la tasa más baja de los últimos 46 años. También continúa nuestro Ejército en la lucha contra ese flagelo del narcotráfico. El solo año pasado, más de 130 mil hectáreas de cultivos ilícitos fueron erradicadas. La tasa más alta de los últimos 17 años. Durante el actual gobierno, se han neutralizado a 17 mil personas pertenecientes a los grupos armados ilegales y continuamos día a día trabajando sin tregua por la libertad de los colombianos. Recientemente, el señor Presidente de la República, doctor Iván Duque, sancionó la Ley de Honores, Operación Jaque, que es un homenaje y una expresión de la nación a la gratitud de nuestros seres. Quedará para la historia este legado que establece que cada 2 de julio se celebre el Día de la Valentía y la Estrategia Militar. Una medalla conmemorativa, actos, un monumento y la emisión de una moneda y un billete para que la historia de Colombia recuerde por siempre a la Operación Jaque. Le damos gracias a los autores principales de esta ley, el senador Nicolás Araujo, sus ponentes, Paolo Holguín, a los representantes Germán Blanco, José Vicente Carreño, Gustavo Londoño, Jaime Felipe Lozada, César Eugenio Martínez y Juan David Vélez. Una ley que honra a los uniformados, una ley que honra a la victoria, una ley que deja un legado fundamental para la historia de nuestro Ejército Nacional. Esta operación también nos recuerda que en los momentos más difíciles de la patria, las fuerzas militares son el bastión de la libertad y de la democracia. La historia sobre esta gloriosa operación nos demuestra que Colombia puede liberarse del yugo del secuestro, del terrorismo y de la violencia con patriotismo, con valentía, con estrategia. Y nos inspira a continuar trabajando todos los días por la libertad de los colombianos. La Operación Jaque será por siempre una inspiración a los soldados y policías de nuestra fuerza pública. La Operación Jaque será por siempre una inspiración que demuestra que la fortuna premia la audacia cuando se trata de defender la democracia y la libertad. Muchas gracias.